Hola gente morriña, hoy les traigo a Michael Clark Duncan. Nació en Chicago y creció junto a su madre soltera y a su hermana, después de que su padre los abandonara. Siempre se interesó por la actuación, pero tuvo que dejar el curso de comunicación en la universidad para mantener a su familia después de que su madre enfermara. Su gran físico de 1 metro 96 y 142 kilos, lo ayudó en sus trabajos excavando zanjas para una compañía de gas y después trabajó como seguridad en diferentes discotecas de Chicago. Duncan tomó empleos de seguridad en Los Ángeles mientras intentaba incursionar como actor en anuncios. Durante este tiempo trabajó como guardaespaldas para celebridades como Will Smith, Martin Lawrence, Jamie Foxx, Elle Cool y Notorious Vig. Mientras como actor hacía pequeños papeles en televisión y películas, después de que Notorious Vig fuera asesinado, Duncan decidió dejar los trabajos como guardaespaldas. Después de comenzar su carrera con pequeños papeles como guardaespaldas en películas como Bullboard y A Night at the Roxbury, la carrera de Duncan fue impulsada cuando fue seleccionado para interpretar a Burr en la taquillera película de acción Armageddon en 1998. Durante la producción de Armageddon trabó amistad con su compañero de reparto Bruce Willis, quien lo ayudó a conseguir el papel de prisionero John Coffey en The Green Mile en 1999, coprotagonizando la cinta junto a Tom Hanks. La actuación de Duncan en The Green Mile le valió una nominación a los premios Oscar como mejor actor de reparto y otra a los globos de oro. Posteriormente apareció en películas que lo ayudaron a estabilizarse y ganar popularidad como actor. The Whole Nine Shards, El Planeta de los Simios, El Rey Escorpión, Dark Devil, La Isla y SimCity, haciendo el papel de Manute, un poderoso gángster. Duncan también prestó su voz a numerosos videojuegos y a películas como Brother Bear, The Land Before Time y Operation Zero. Fue estrella invitada en CSI New York y también hizo una aparición especial en el programa Two and a Half Men en la sexta temporada. Su última aparición en la televisión fue en 2012 a través de la serie de acción y comedia The Finder, interpretando el papel de Leo Knox. El actor murió el lunes 3 de septiembre del 2012 por la mañana en el centro médico Cedar Cisinae en Los Ángeles, donde recibe atención médica tras sufrir un ataque al corazón en julio del mismo año. Si te gustó el video por favor dale like, suscríbete, activa la campanita y compartilo.